Ya hicieron el tiro de esquina, jugada en corto, van dejando ahora para Olivera, Olivera para Beltrán, quiere escapar al lateral derecho, toca para Novec, devuelve para Beltrán notable, está, toca al medio, gol, gol, gol de Boston River, en la última del primer tiempo, la tocaron al medio en un rebote que termina favoreciendo a Emiliano Gómez que adentro del área chica, no perdona la manda a guardarla, empujó hacia adentro, está ganando la visita, está ganando el Sastre aquí en el Sanol de 1 a 0. Bueno, era la última bola del partido, era la última bocha de este primer tiempo, una pelota que no terminó de sacar nunca la defensa de River, una jugada individual por derecha, el centro al medio y la entrada del número 7, Emiliano Gómez, casi como si fuera un puntero por izquierda, la pelota al segundo palo y en un esfuerzo importante, el jugador de Boston River la manda a guardar, era la última del partido, River se durmió, Emiliano Gómez estuvo atento, gana Boston River. Gracias. 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 Gracias.